...condicional porque falta y ayer se estrenó, se hizo la presentación en realidad de Separadas, que es el estreno del lunes acá en la pantalla del 13, estuvimos charlando con los actores. ¿Qué sentiste cuando leíste el libro? Bueno, me llamaron para hacer una participación, en realidad para entrar dentro de una historia que empezaba a abrirse, que no quiero develar mucho, porque en principio tiene que ver con una estafa y un negocio un poco sucio, pero yo como actriz, para ponerme en la piel de Renata, tengo que entender absolutamente todo, así que yo no puedo decir que Renata es mala. No es tan literal, no es que todos estamos con una separación literal, pero sí nos estamos separando de situaciones, de momentos, de personas, de lugares. Bueno, mi personaje es Luján, soy abogada, que es la amante de Fausto, que es el personaje de Marco Caponi, que es el marido de Mona en la realidad y en la ficción. Bueno, nada, hay mucho vínculo y mucha mentira, mucho engaño, mucha clandestinidad que va a salir a la luz en los primeros capítulos. Bueno, mi personaje se llama Carolina, la amo por muchos motivos, ella ve, percibe y siente el mundo de una forma diferente, no es neurotípica, tampoco está diagnosticada, pero si tuviera que tener un diagnóstico probablemente sería Asperger. Mirá, arrancamos hace dos meses, enseguida pegamos mucha onda, ya habíamos trabajado con Julieta, con un par, ya nos habíamos cruzado y nada, un encuentro muy inmediato, viste, entre todas, la verdad que no siempre pasa y es lindo cuando pasa. Sin casa, sin trabajo, sin marido, separada, pero juntas.